Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mindsurf, programa hecho por y para psiconautas y en esta ocasión pues me acompaña como siempre mi compañera y amiga Regina y está nuestro amigo Esteban Yepes Montoya, quien es cocinero, pedagogo e investigador en gastronomía y etnobotánica se especializa en alimentos y preparaciones ancestrales, es un apasionado de los alimentos fermentados y un gran conocedor de temas de cacao y chocolate y pues bueno, el día de hoy estaremos hablando de el cacao como enteógeno Esteban, muchas gracias por la invitación, por la idea Nos acabamos de conocer hace unos minutos y bueno, creo que desde que le conté a personas que ibas a estar por acá, muchísimas preguntas porque creo que sí, aunque todos tenemos un conocimiento del cacao, por el chocolate por bien el día de muertos y acabamos de tomar mucho, que tomen mucho cacao, pero para mucho cacao la gente quiere saber, ¿no? de dónde viene esto, si hay, si tiene una tradición, si no tiene una tradición cómo se ha usado, si está bien en la manera que se está usando aquí entonces sí, creo que tenemos muchísimas preguntas, entonces empezando porque nos cuentes un poco de ti qué te llevó, ya nos contaste un poco a nosotras, pero te cuentes un poco qué te llevó a dedicarte, a dedicarle mucha parte de tu vida al cacao Claro que sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, ojalá vamos una pregunta a la vez y podremos responder muchos al transcurso del live soy cocinero de profesión, bueno, vengo de Colombia, llevaba muchos años de mi vida como muy interesado en las culturas ancestrales y también en los alimentos fermentados entonces después de ir a la universidad en España y pasar mucho tiempo detrás de fogones cocinando así para restaurantes, me fui desenamorando bastante como de ese tipo de cocina altamente afanada y con unos niveles de estrés altos y llegué en un momento de mucha depresión en el cual alguien apareció en mi vida de una manera bastante poco esperada y me dijo, ¿y por qué no tomas chocolate? y yo le dije, ¿pero para qué tomar chocolate? estoy deprimido, necesito prosaco, necesito hasta ribotril yo no sé qué necesitaré, pero algo necesito y ya había tenido un contacto con plantas sagradas, con otro tipo de enteógenos pero nunca había pensado que el cacao podría llegar a tener algún efecto terapéutico o medicinal sin embargo me atreví, me empecé a tomar un bloque de cacao que me regalaron de Guatemala y empecé a hacer unos chocolates espesos, picantes, con poco azúcar los cuales yo esperaba que me fueran a ser muy felices y trajeron mucha alegría pero los cuales hicieron algo no esperado y era que empezaron a catalizar emociones y empezó a surgir pues digamos que más que una visión o como una epifanía o como una gran revelación, más como un tema de aprender a escucharme a mí mismo y aprender a darle espacio a eso que quería ser escuchado lo cual es más, un efecto más propiamente de una planta sagrada que del chocolate tal y como se conoce simplificado en la cultura moderna, digamos digamos que sí, pero si lo vemos también desde las tradiciones más populares el chocolate por sí es un amalgamador social entonces yo empecé a recordar, pues que sí, que la abuelita le decía a uno como mi hijo está triste, venga le hago un chocolatico y ella no tenía idea de enteógenos, de psicotrópicos, de nada de esto pero algo sabían las abuelas que nosotros no sabemos y me empezó a ayudar mucho pues como en temas ya muy de la cotidianidad de poder como entender y al menos como digerir ciertas cosas que no podía digerir en un estadio de vigilia y conciencia racional pero ya se fue viniendo ya como una pasión un poco más como diría yo como una atracción hacia la planta hacia la historia de la planta, la parte simbólica la parte antropológica, la parte etnográfica y sobre todo un deseo de resolver esa duda en mi cabeza si era verdad que existían chamanes de chocolate choco chamán sí, 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 eso es súper interesante ¿qué onda con eso? ¿surgió de la nada o si hay tradición o qué? vamos a tomar chocolate a ver el tipo paso a ver qué nos dice pues me fui a Guatemala ¿cómo está preparado este? ah bueno, este chocolate no tiene ningún enteógeno o psicotéptico aclaremos descargo de responsabilidad no, es cacao amargo un chocolate del 98, 100% cacao ¿qué viene de dónde? molido en piedra este viene de Colombia y viene de Soconosco tenemos un cacao ¿cómo se diría? multinacional no, no, multinacional no un santo lo opuesto a la multinacional no, es muy artesanal son chocolates molidos en piedra lo que hicimos en este chocolate fue hacer una infusión de romero con un poquito de ají o chile que le llaman aquí en México miel de abejas y... ¿qué más le cocinas? bueno, ya está la cocinera también se llevan las harinas de algarroba ah bueno y tiene un poco como espesante es como un champurrado acá que le ponen masa de maíz este tiene un poco de harina de algarroba gracias muchas gracias bueno y entrando ya al tema para relacionarlo más digamos si conocemos esta o también de acuerdo a tu investigación si tenías esta idea de que existían estos chamanes de chocolate y si hay registros antropológicos etnobotánicos que hablan de una de una misteriosa relación ahí entre las prácticas con plantas sagradas y chocolate ¿qué has descubierto tú con respecto al uso que se le daba como complemento enteogénico? sí entonces digamos que encontré que habían dos vertientes que había una vertiente bastante nueva ¿sí? puede llamarse pachamámica new age corrientes emergentes me gusta llamarle territorialidades emergentes porque creo que son tan diversas que es muy difícil encasillarlas pero me di cuenta de eso que había un uso actual donde había gente haciendo choco yoga danza estática con cacao meditaciones mindfulness biodanza choco kirtan chocoterapia gente bañándose en chocolate y bueno esto puede ser terapéutico ya está ceremonial pero no es lo ancestral son prácticas son prácticas nuevas y entonces ya dije si algo existió tiene que haber un registro tiene que haber algo compilado en textos empecé por libros digamos más gastronómicos y culinarios como la verdadera historia del chocolate libros pues muy ligados como también a al estudio de la parte simbólica chocolate en que cae en mesoamérica de este estilo pero después llegué a un libro que me abrió como la mente y el corazón que fue Confessions of an Addict Cacawattel Eater que es de Jonathan Ott es un libro es un pequeño librito ahorita se me escapa el nombre se llama Chocolate Addict pero tiene un subtítulo que le puso y es un librito de no sé muy pocas páginas donde él relata sus descubrimientos al respecto y es una autoconfesión donde él le cuenta al mundo de que es adicto al chocolate y que se toma un kilo de cacao semanal entonces yo dije si este man se toma un kilo de cacao semanal y dicen que Montezuma se toma 40 pues yo al menos me puedo tomar medio entonces no me pasó nada no me puede pasar entonces en ese libro encontré la primera referencia que hablaba de un códice de los cronistas de Indias este se llama el Códice Durán donde en el Códice Durán Diego de Landa relata toda la historia de la coronación del último emperador azteca él se llamaba Ahuitzol entonces la parte que más me llama la atención es cuando él comenta que a la hora de coronar a Huitzol hubo un bacanal de tres días donde estos indios tomaban jícaras de una bebida café a base de habas de cacahuatl y hongos monteses pero fue muy específico en decir que los hongos monteses se los comían horas después de haber tomado el chocolate e incluso entra a detalle con qué es lo que ocurre después de que se ingieren esos hongos o sea todos estos registros de frailes etcétera son muy gráficos cuando te cuentan o enloquecían visto desde una perspectiva católica o enloquecían o entraron en contacto con demonios con otros seres pero se hace mucho esta referencia clásica de la enteogenia que es o utilizarlo para la sanación o utilizarlo para incluso predecir cosas ver el futuro encontrar objetos perdidos encontrar a personas si digamos que los relatos siempre tienen una base muy eurocéntrica bastante satanizadora bastante dualista con unas miradas digamoslo así pues muy ceñidas a la narrativa cultural de esa época entonces no es extraño leer que después de esto claro hablaban de que bailaban por tres días y que habían orgías y que pasaban no sé sacrificios o cosas extrañas con los filtros también sí que eran como digamoslo así lo que ellos podían ver o alcanzaban a ver en esa época oye hablan un poco de aparte de usar el cacao o el cacahuatl ¿dicen qué más tenían o hablan algún otro ingrediente que tuvieran? sí sí es bonito porque hoy en día se siguen utilizando muchos en México ustedes tienen unas recetas de chocolate increíbles creo que se merecen la medalla a la salvaguarda cultural y que es una única más importante en chocolate en toda América y pues está el popo de los chinantecos está el chocolate atole de los zapotecos ahí en Teotitlán está el champurrado el tascalate el chilate bueno tantas bebidas y en ellas se utilizan yo creo que hasta unos nueve ingredientes que están en las crónicas de antigua los más comunes son el achiote la vainilla la cacahuasóchitl la rosita del cacao está en los chiles porque se habla de diferentes chiles y ya otras como la hoja santa el isquivasóchitl siempre habían flores eso era algo pues como de ley para el chocolate acompañado de flores ahí platicanos un poco de la milpa del cacao ahorita que estabas hablando de esto la milpa del cacao sí la milpa digamos que yo creo que ese es el gran legado que dejaron los olmecas y los mocayas y los mijes oqueanos y es un diseño de agroforestería donde se encuentran el cacao alrededor de todas las plantas comestibles de las que viven las comunidades entonces el cacao nunca ha estado cultivado como hoy en día en Costa de Marfil por niños en monocultivos sino que el cacao está al lado del zapote al lado del aguacate al lado de n mil plantas incluyendo el achote y la vainilla que es una orquídea trepadora hay algo que decir a este punto de la entrevista y es que el cacao viene de Sudamérica y el patas le viene de Sudamérica subió si ellos vienen de una región que se llama el refugio del pleistoiceno del napo el doctor bueno en los labos en los en el herbario botánico de Ecuador hay un estudio muy profundo de que en esa región es el lugar del mundo con mayor cantidad de teobromas que son la familia de los cacaos después hay varias teorías de cómo sube digamos que las más zonas es loros guacamayas y monos tribus seminomas y una cultura que el doctor Nisa Ogata de la Universidad Veracruzana pues como que ha expandido esa teoría es la cultura de los Valdivia quienes eran como los polinesios de América entonces manejaban muy bien el agua en la navegación y posiblemente fueron los Valdivia los que bajaron el aguacate y el zapote y subieron el cacao y se sabe más o menos hace cuántos años entonces el último hallazgo arqueológico habla de unas vasijas que se encontraron en Palanda, Ecuador en una zona arqueológica que encontró el Instituto de Investigación y Arqueología Francesa 5300 años lo que pasa es que eso reescribe toda la historia del chocolate oye bueno nos vamos a ir a corte pronto pero justo nos vamos a quedar en este punto que creo que está muy interesante la historia del chocolate entonces muchas gracias a ver el tiempo ir a hacer un chocolate hagan su taza y ahorita continuamos con Esteban muchas gracias yo compro escuchar hola vamos a ver eso de la historia ahí estoy yo oye está delicioso está bueno está rico oye ¿cómo lo preparas? cuéntanos un poco de cómo preparar un buen cacao no pues básicamente ¿qué hacen mañana a las 10 de la noche? toma cacao mañana tenemos un taller si quieren estamos invitados ah pues puedes medio anunciarlo si quieres ahorita seguimos ahí ahora entonces nadie puede ir entonces no te sale ok hay muchas formas de hacer chocolate pero digamos que la forma más eficiente y como es como versátil para el ciclo de 21 en una casa es buen chocolate del 100% y te haces una infusión entonces yo soy muy partidario como de hacer infusiones herbales dependiendo de lo que uno esté buscando hoy lo hicimos con romero y lavanda ¿no? pero a veces lo hacemos con oleo o le echamos pétalos de rosa o le echamos extracto de vainilla o se le pone la idea así es tener como una infusión rica y ya con la infusión a la licuadora o al molinillo y pues uno debería empezar como por 20 o 25 gramos y ya puede ir subiendo porque si toman mucho de sacada va al baño así y ya hay otros aditivos que uno le puede ir poniendo a poquitos que son como los adaptógenos son geniales para el chocolate roviola gorgiselle chaga rey ching el achote lo pone muy rojo pero básicamente es un agüita caliente y un endulzante obviamente este me quedo a mi me gusta un poco bueno si además la miel de abeja es como súper es bien peculiar con piloncillo te gusta con piloncillo en Colombia es muy popular el chocolate con piloncillo y hacen como una melcocha mezclan el cacao con panela y hacen unas bolitas que se llaman chucula y quedan adentro no son bolitas secas entonces las secan y las venden así y entonces era como la comida de los campesinos un campesino se llevaba tres bolitas de chucula y va a hacer su laboral calentado un fuego con agua y en cinco minutos que es esta porque esta tiene harina de maíz harina de algarro carros de quinoa tiene bueno un libro de recetas de todo lo que has encontrado esa es la idea es fácil bueno pues ya estamos de regreso en el programa de Mindsurf con Esteban nos estamos en un punto muy interesante hace cuántos años dices que pudo haber subido el cacao de Sudamérica Centroamérica pues yo creo que tiene que ser hace más de cinco mil años pues posiblemente ¿no? pero digamos que hay muchas fechas que están basadas en las vasijas en las que se encuentra teobromina que hay otras plantas con teobromina la guayusa tiene teobromina el yopón de Norteamérica también tiene teobromina pero cuando se empiezan a encontrar estas otras sustancias como la nandamida o la feniletilamina pues los científicos dicen aquí había chocolate entonces digamos que hoy en día los hallazgos arqueológicos hablan es de vacías que contengan algo parecido a lo que hoy consideramos chocolate ¿cuántos años exactos? no se sabe lo que sí es muy interesante es entender que aunque el cacao es de Suramérica el chocolate es mesoamericano porque el chocolate ya es una tecnología una técnica de la chagra lo que hablabas ahorita la milpa cacautera una tecnología que es el metate el metlapil la jícara las vasijas para sacar la espuma eso son todas tecnologías y son muy de estas tierras en Suramérica no existían Alexander von Humboldt pasó por el orinoco y dijo aquí no existen bebidas que se hagan con cacao y posiblemente no existieron en el auge que existió acá posiblemente eran diferentes o posiblemente no había nada lo que sí se tiene por certeza es que sube el cacao y el patasle que es el cacao blanco baja el aguacate del zapote pero a la par del aguacate del zapote y otras plantas también bajo el metate del metlapil entonces hoy día formas de tecnología sí hoy en día hasta en las costas más remotas de Panamá hay comunidades como los Cunadule o como los Nove que tienen metates y tienen metapiles ¿qué hacen allá? ¿cómo llegaron? ¿y qué recetas hacían con ellos? ¿cómo sabemos? esto de la transportación me hizo acordarme de una frase de Terence McKenna que decía que el hongo le había dicho que los animales son un invento de las plantas para que puedan mover las células de un lado a otro y que decía que nosotros somos catalizadores entonces como no es un error de que los humanos estén acá sí, sí, sí es exactamente eso esa función como un poco primate más avanzada pero cumpliendo su rol insertado dentro de sí, dentro del sistema ecosistema y aquí lo mencionas pues en toda la simbología arqueológica que se ha encontrado en agazgos arqueológicos desde la selva lacandona hasta abajo hasta en Nicaragua Nick Anahuac donde terminaba el Anahuac Nick Anahuac sí, Nicaragua todo eso está lleno de monos con cacao vacías de monos con cacao monos con cacao y conejos escribiendo libros entonces es muy compleja no se logra entender todavía creo que hay muy poca gente que se atreve a hablar del por qué pero creo que es algo muy evidente y es si de alguien pudimos haber recibido el cacao yo creo que fue de los monos o simple observación ¿no? que están sí a ellos se parecen a nosotros les gusta la fruta pues vamos a probar esa fruta la fruta del cacao es súper interesante porque la fruta del cacao casi nadie la conoce ¿no? sí ¿cómo fue la última que a un niño le preguntan tú sabes dónde viene el chocolate? dice claro de las vacas con mantis café de suiza pues algunos sí de cierta manera oye a ver clavándonos más en el en el tema como ceremonial o los usos que se han encontrado tú que has investigado tanto ¿qué qué comunalidades o qué 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 has visto cómo se ha usado en diferentes épocas o qué ves en común y qué en qué se diferencian igual cosas que te han sorprendido que los usos que te han sorprendido sí bueno entonces digamos que podemos hablar de los usos ceremoniales del teobroma cacao que viene siendo lo más cercano al chocolate y todos los otros teobromas ok y en nosotros los otros teobromas es donde encontramos usos bastante inusuales y muy ligados a lo enteogénico entonces tenemos en el Amazonas varias comunidades que utilizan el teobroma glaucum teobroma subincanum teobroma guileri y teobroma bicolor sus cáscaras las queman y utilizan estas cenizas como catalizadores de ciertas componentes activos de otros de otras plantas entonces están los matsés del Perú tienen un rapé de patasle que se llama Nunu y es un rapé que utilizan antes del cambo pero en esto no hay estudios nadie ha estudiado cuál es la relación entre el Nunu y el Yeste hay otras indienas que se menciona Jonathan Knott en su libro de Snuffs y Wilbur Johannes Wilbur en su libro de Tobacco en South America algo así que son unas bolas de virola la virola es una planta que tiene alto contenido de EMT y a la cual le ponen cenizas de un tipo de teobroma y yopo el yopo no he escuchado que le pongan pero habría que investigar las que sí son más comunes bueno el yopo no es soplado el yopo es inhalado y hay yopo de día y yopo de noche el yopo piaroas el yopo de noche el yopo sicuanis el yopo de día y ya está la caoba y muchas otras como que se fueron perdiendo pero la virola sí sé que tiene teobroma estos rapes tienen teobromas el uso más común diferente a comerse el cacao como chocolate en Perú es la yipta entonces queman las cáscaras de las vainas del cacao y con esta ceniza hacen de catalizador para la coca no la cocaína es un poco como el carbón activado y estas cosas que es también es ponen a quemar por ejemplo cocos y utilizan esa ceniza y tiene ciertas propiedades digamos sí la ceniza tiene algo muy importante en todas estas mezclas de psicotrópicos no sabría decir por qué entonces en muchos casos se usa antes de antes de otras sustancias antes de otros sustancias aquí los hongos o antes de la coca en tu experiencia qué es lo que qué es lo que hace o sea qué es lo que hace para ti más allá del uso que se le ha dado qué has sentido tú que hace sí entonces eso no es teobromas pero ya en el en el cacao como tal pues encontramos esto de Diego de la anda después apareció un texto que es el texto de la revista Life de donde Gordon Wasson cuenta como su relatoría en la Sierra Mazateca y él dice cuando llegamos a la casa nos recibieron con una totuma de cacao ¿sí? algo ceremonial y estábamos como en el borde antes de entrar a como a experimentar lo que habían escrito aquellos cronistas y uniendo esa Diego delante de la de Wasson yo sí me pregunté bueno y por qué se toman el chocolate antes de comerse los hongos y ya sí estamos hablando de hongos psicotrópicos de hongos con potencial enteogéneo no eran champiñones sino eran moriles una cena cualquiera es que es curioso porque por ejemplo el maíz justo los estudios que se han hecho localizan estos estos lugares donde donde probablemente se llevó a cabo y es la Sierra Mazateca y entonces tenemos el maíz en la Sierra Mazateca tenemos los hongos en la Sierra Mazateca ahorita comentaste esto de que Wasson llega y lo reciben con con cacao chocolate ajá entonces puede eso estar hipotéticamente delimitando un lugar quizá muy muy importante en el que hay maíz hay hongos hay chocolate y hay patas y hay patas entonces una comunalidad para ir después a la experiencia una comunalidad es todas las bebidas ancestrales que eran tomadas con chocolate tenían espuma o la gran parte de ellas tenían espuma y digamos que la espuma es el chocolate lo que las burbujas son a la champana no es el chocolate ok eso es una primera comunalidad segundo estamos hablando siempre de un amalgamador social matrimonios bautizos entierros siempre había estado ahí presente aquí lo que lo que sí llama la atención es que se siguieron utilizando estas plantas que ya hablamos la vainilla todas estas pero no se habló de otras que también estaban ahí en estos códices que son el toloache el oleoluki la solandra guerrerensis las mejores estoy empezando a regresar la atención pero sí y el silocibe y en el silocibe pues ya vamos al grano el cacao mucha gente dice es energizante tiene teoromina te da energía todo el mundo quiere saber y pone y pone y te coloca y qué te hace todo el mundo está preguntando cuánto chocolate tienen que comer pues yo les recomendaría que entre 20 gramos y 55 pero hay que hacerlo de una manera muy paulatina porque como cualquier otra planta el cacao no es un enteógeno es un catalizador o potencializador de enteógenos y como potencializador o catalizador también hay que tenerle respeto frente a la reducción de riesgos claro sí porque ante lo que va a catalizar ante lo que va a catalizar claro entonces hay que ir despacito 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 eso por un lado por otro lado es un nootrópico no es un psicotrópico es un nootrópico teobroma cacao chocolate el de la abuela o el más ceremonial en guatemala todos aumentan la cognición la capacidad de cognición de inteligibilidad de raciocinio de memoria y esta es una no sé como una interpretación muy mía pero yo digo si los psicotrópicos se les habla como agentes de neuroplasticidad yo creo que el cacao es un agente de cardioplasticidad wow finalmente finalmente en el corazón tiene neuronas entonces tiene todo el sentido de lo que se sabe fue la primera vez que tomé cacao en ceremonia una buena dosis de cacao y me senté en silencio sentía una expansión en el pecho enorme y si como que no fue no fue una experiencia psicodélica pero fue una experiencia bastante fuerte no solamente la asociaría más al MDMA que a un psicodélico pero si es definitivamente una experiencia y lo otro es lo siguiente es que como agente de cardioplasticidad pues es importante derrumbar ese mito de que decir que tomar un cacao es tomarse un cacao para sentirse bien muchas veces nos puede hacer sentir bien nos puede subir la energía nos puede dar ánimo nos puede poner muy tranquilos y muy felices pero otras veces si el no va a apañarse a querer de alguna manera como como enmascarar una emoción te va a permitir entrar en la emoción cosa que hacen también mucho los hongos los hongos a veces dices ay quiero tener la super experiencia pero si hay algo que tiene que salir antes de eso ya sea tristeza ya sea tienes guardado eso es lo que vas a vivir al final por eso es lo mismo plantas de poder te quieren ayudar a sanar y te van a sanar y a veces o al menos te van a abrir la puerta y si tú quieres pues lo antes esa es la gran diferencia entre el cacao al ser nootrópico y no ser psicotrópico es un psicotrópico en una dosis no tiene que ser heroica pero un poco más de micro dosis él te abre la puerta y te empuja te empuja te lleva en el viaje sí allá vasca y boga peyote hongos solio luque el que sea en un momento dado quieras o no boom te toca entrar el cacao nunca te va a empujar él siempre verte la mano te va a acompañar en tu viaje no te va a llevar en su viaje pero y en todo esto ¿cómo le llamarías? ¿cómo describirías el espíritu del cacao? si los hongos son los niños o la abuelita ¿qué sería el cacao? ¿cómo los vivirás? él ya es andrógino yo diría que el patasle y el cacao son un solo ser y antiguamente no había bebida o sea había no puedo generalizar pero digamos que el cacao blanco venía de la mano del cacao oscuro en estos días una persona nos hizo entender algo y es que el patasle crece más grande y le da la sombra al teobroma cacao y de por sí una es un poco más solar otra es un poco más dunar el chocolate como bebida yo lo veo igual al petróleo lo veo igual al tabaco líquido lo veo igual al yajé o sea es una trementina negra la sangre de la entraña de la tierra ¿sí? y por otro lado es muy lunar ¿sí? es yónico ¿las ceremonias de cacao siguen calendario lunar? ¿están hechas de acuerdo? ya quisiéramos saber qué es una ceremonia de cacao bueno bueno esta es la otra parte que conozco de tu trabajo por haber estado en tus pláticas estas nuevas modalidades que hay que tratan de integrar ciertos aspectos de la espiritualidad oriental como puede ser el yoga por ejemplo o como puede ser más hacia el lado del neochamanismo las nuevas prácticas y que al mismo tiempo retoma el uso del cacao en cualquiera de sus presentaciones digamos no sé si estas ceremonias estos eventos tratan de seguir al menos este tipo de cuestiones como los calendarios los calendarios ya cada quien lo que quiera pues yo creo que ya es muy multidimensional él es muy compasivo cacao cacaua como lo que le da un de mar y por eso se adapta y no hay como yo creo que hay que liberarnos también de esos tabús entonces ella se ha prestado para hacer brownie se ha prestado para hacer una una barra de chocolate homogenizada con lecitina y con altas cantidades de azúcar se ha prestado para hacer bebida de grandes cortes de reyes de curas se ha prestado para todo y entonces como que yo creo que no le importa si se la toman cantando Hare Krishna o se la toman yéndose a una cueva solo en la monta bueno nos vamos a corte otra vez pero ahorita regresamos ahorita hablamos de los hongos el ají y el cacao porque aparte si lleva a esa otra pregunta entonces es esta cualidad cardioplástica la que hizo que fuera asimilado con mayor facilidad por parte de Europa claro 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 porque no se llevaban un viaje mental ya estaban tan en la mente y tan en su propia eurocentralia es una hipótesis que encontré en un blog de estos de strawberry si quieres ahorita que regresemos a algo cuando empiece puedes verlo listo si quieres ahí ¿no? ¿quieres? si si oye ¿tú cómo lo ahorita cómo lo tomas? por ejemplo eso que dijiste de tomarlo para alguien que igual anda en un momento difícil y quiere probarlo como medicinalmente en ayunas en ayunas o en la tarde obviamente cualquier tipo de práctica espiritual funciona muy bien o sea la potencia entonces si ya es pranayama pues antes de pranayama si vas a caminar la montaña eso me encanta como entenderlo así potencializa todo potencializa todo claro lo bueno y lo no tan bueno sí sí entonces pues yo diría que hay una base que en todas las tradiciones está y es el pedir permiso el canto la danza y el silencio entonces como todas las plantas les gusta que me canten sí porque si no es como si te estuvieras tomando algo que no tiene esencia y ella se hace sentir entonces sea un susurro o sea como no sé es un canto de la infancia lula vai algo abre ayuda que ya te voy a dar de probar allá afuera sí está a la vez está muy bueno llévalo al área de noticias sí oye oye cacao en todos sí oye cómo se está cuidando ahorita que ya hay tanto cacao por ejemplo en Guatemala cómo ves que está creciendo con los tratados no pues Guatemala es una es como lo menos preocupante a ver no no o sea es que es un tema que ya no sería muy largo pero sí hay un neocolonialismo muy fuerte porque claro hoy tomo chocolate entonces me compro una tierra en Costa Rica pago chocolate pago muy barato me monto mi chocolate bueno eso pasa con muchas otras plantas sí creo que podemos cerrar con ese tema cómo obtener un consumo responsable posiblemente el cacao funciona potenciando primordialmente las tres vías psicoactivas una triptofano triptamina dos fenilanina y fenilitelamina tres canabinoide y anandamina esto quiere decir que teóricamente el cacao contiene inhibidores de la monómino oxidasa ok wow de alguna forma el cacao puede ayudar a la absorción o desinhibe la descomposición de los alcalides triptamínicos como los que se encuentran en el psilocibi en el oluluki en el tepezcovite entre otras plantas de esta manera que se evidencia que el cacao puede potencializar y amplificar de cierto de los efectos de ciertos enteógenos de base triptamínica es interesante porque por ejemplo eso sería un fundamento de aquí cuando vas al desierto a buscar peyote a veces terminas comiendo chocoyote entonces eso le da un sustento una posible razón como monómino oxidasa estás estimulando otros otros indudablemente lo que encontré con el tema del peyote es que siempre lo toman el cacao pero en la madrugada o sea en el peyote va después del peyote en el peyote el por qué yo creo que es porque es que el peyote ya te trae acá y estás muy intensamente acá viviendo y sintiendo y haciendo introspección y purgando lo que sea desde acá y comiendo y en la mañana ya vas de bajada entonces para que no sea un crash pues la abuelita de una manera supremamente silenciosa llega con su jicarita de chocolate y tú te la tomas creyendo que es el desayuno pero lo que te está haciendo es ayudar a prolongar el viaje para que no para no caer igual ya con otro otra vibra de cierto yo creo que esto es lo que están esperando los escuchas probablemente tengas que ir directo hongo ají y cacao entonces el hongo es un cardio constrictor perdón un vaso constrictor cierra las arterias y las venas de manera natural las pone cada vez más cerradas y entre más tomamos más las cierra el cacao es un vaso dilatador entre más cacao tomamos más se dilatan las venas pero no pasa nada si tenemos las venas dilatadas o las venas muy constreñidas por eso el ají porque el chile o el ají es un anticoagulante la razón por la que a Huitzol y la razón por la que Gordon Wasson primero tomaron el chocolate antes de tomar los hongos 30 a 40 minutos antes era primero para que se abrieran las venas y las arterias segundo para que la sangre se volviera más líquida y estuviera corriendo a una mayor velocidad por todo el cuerpo no solamente a cabo a cabo sino por todo el cuerpo y tercero porque ya al momento de comer los hongos esto hace que la acidocibina puede llegar muchísimo más profunda no solamente a las neuronas de acá sino también a la sangre al corazón todo el mundo este fin de semana antes de salir a caminar por algo que todavía es temporada pueden prepararse a cabo y cuéntanos una cosa tú como digamos como embajador un poco del cacao porque la consumes muy choropo si tienes un trabajo con esta planta me gusta esa palabra más que porque hay que reconocer que también se pasa por el complejo del mesías como que representa hablando por tú tienes el tiempo tú lo has escuchado entonces ¿qué nos puedes decir? ¿qué podría ser el mensaje del cacao que está resurgiendo en este momento y hacia dónde porque aparte tiene un montón de propiedades entonces viéndolo a empezar a investigar un poco más viéndolo a 10 años 20 años que nos están avanzando ¿qué viene a ser? ¿cómo se puede utilizar? ¿y para qué nos puede? me encanta decirlo nada más cómo nos puede ayudar porque eso es como muy pensándolo desde muy antropocéntrico no pero yo creo que ahí es donde está vamos a contar un mito del cacao entonces cuentan que hace miles de años en el pie de monte de una selva había una comunidad indígena que veía siempre para abajo y veía la selva y les daba miedo bajar ellos vivían arriba y solamente podían comer ciertos alimentos que alcanzaban a cultivar y poco a poco fueron pidiendo permiso fueron cortando fueron bajando llegaron a la selva y encontraron un suelo supremamente fértil y dijeron pues eso que estamos sembrando arriba aquí debe crecer muchísimo mejor empiezan a tumbar poco a poco la selva para cultivar el alimento de su comunidad que empiece a crecer cada vez más grande digamos el maíz la calabaza que se yo el chayote cuanta cosa creciera crecía mucho más grande mucho más abundante y de momento a otro de ser una comunidad muy sedentaria se empiezan a volver un poco más atávicos más nomádicos o sea se empiezan a mover entre otras comunidades a intercambiar y llega el barro y llega el oro y llega el cobre entonces poco a poco queriéndolo o no va entrando ese dicho que llamamos ambición deseo acaparamiento y cada vez quieren tener más de lejos entonces cada vez tienen que cortar más selva para sembrar más alimento para poder trequear más de esas cosas que vienen de tan lejos un día sin darse cuenta han cortado el 70% del pedazo de selva que les correspondía a ellos entonces cuentan que el dios de la tormenta no sé si aquí sería Tlal o que Perlizcún o alguno de estos que deben ser el mismo llega y destruye por completo el cultivo y esta gente entra en un shock grandísimo de bueno y por qué si nos dieron todo esto ya no lo están quitando ellos se retiran de la selva y se van otra vez a la montaña y con el pasar de los años es la hija del chamán o el taita o el curaca de esa tribu que vuelve y baja a prohibición del pueblo porque nadie podría bajar allá porque ya los habían castigado y en ese lugar donde había devastado por completo la comunidad la selva ella encuentra un nuevo bosque una nueva selva y esa nueva selva tiene zapotes aguacates cacaos achotes vainillas entonces dice ese mito que ese bosque comestible de donde vive el cacao fue un regalo que se le dio a los seres humanos para volver a recordar que todo o sea que todavía tenemos tiempo de regenerar lo que tanto hemos acaparado y hemos dañado y hemos extraído y hemos vuelto a nada entonces yo creo que desde el mismo mito se puede entender que el cacao piensa por los dos lados es como que lo que decía Terence es como no somos un experimento al azar en medio de la nada en una roca flotante hay una razón de ser por la cual estamos acá y creo que el chocolate pues tiene que ver mucho con sostenibilidad regeneración medioambiental justicia social es muy importante hablar de esto porque si ustedes están escuchándonos y abren sus anaqueles y encuentran un chocolate de estas grandes corporaciones que traen su cacao de Costa de Martín o en muchos otros países se van a dar cuenta que no solamente tienen una lista de aditivos donde se van a dar cuenta que eso huele a chocolate sabe a chocolate se siente como chocolate al principio pero eso no tiene nada que ver con lo que es el chocolate Sí, muchas veces es grasa No, no nos podemos hablar de eso Mucha grasa hay como un 20 de dientes pero no hablaremos de eso Pero el que está escuchando esto sabe sabe que se pueden tomar decisiones más conscientes y un poco más humanas también a la hora de hacer un impacto yo creo que comer buen chocolate apoyar pequeños emprendimientos comunidades indígenas cooperativas procesos autosustentables y pequeñas como chocolaterías ayuda a regenerar la selva eso tiene todo un potencial En Perú hay un proyecto que fue presentado en la World Ayahuasca Conference de Ibiza que lo lleva Pool Project con Amazonía Viva y lo presentó Dennis McKenna con este hombre que se llama Roaldán Rojas y son bosques de cacao chacruna chacropanga ajosacha chuchubasa entonces bueno si en la Amazonía lo están haciendo pues aquí también podría ser digo toma mucho tiempo crecer chacruna y toma también mucho tiempo que de que de esa planta puedas tener una muy buena medicina unos 7 o 8 años pero sin duda son proyectos en los que vale invertir o sea son realmente herencias herencias que dejas para largo plazo esa es como la parte ya más bueno cultural ambiental ecológica social y pues digamos la botánica que tiene el potencial de tomar un buen chocolate apoyar a una comunidad desde la parte terapéutica me encanta que estemos hablando de eso en 2019 porque de aquí para adelante es donde se puede venir una buena investigación yo soy chef yo soy cocinero es un descargo de responsabilidad porque de verdad que necesitamos botánicos y científicos y médicos y gente metida en este tema de una medicina más integrativa investigando las propiedades del chocolate y del cacao yo creo pues de lo que he vivido a carne propia en experiencia de tomar muchísimo chocolate por 7 años que primero pues es un vehículo medicinal entonces desde hacerte una infusión de gordolobo sauco y bugambilia con chocolate vamos a tener que compartir esta receta de hecho se parece una receta de changa gordolobo para la gripa por ejemplo entonces como vehículo todos los días uno se puede tomar un chocolatico medicinal dependiendo de que lo está quejando si está estresado si tiene gripa si le duele el estómago funciona catalizador emocional todo lo que ya hemos hablado potencializador del lenguaje y la expresión creativa esta parte es muy bonita si eres músico artista poeta el chocolate es un gran amigo en ese caso es un agente de empatía y sociabilidad entonces si vamos a ir a una entrevista de trabajo o a conocer a la suegra perfecto tomar el chocolate y yo creo que el gran potencial hacia más adelante es como complemento integrativo en procesos de psicoterapia asistida con psicodélicos complemento integrativo en procesos de psicoterapia o sea además del psicodélico en turno MDMA por decir la gente termina y entonces los días después ¿qué hago? entonces el cacao tiene esa potencial de que no tiene esa intensidad psicotrópica pero te ayuda a mantenerte ahí y poder ir mirando para atrás que fue lo que vivías ocho días allá mientras me revolcaba con los ojos vendados ¿no? por eso digo integrativo personas que ahorita están en procesos que han ido ya sea a la ayahuasca o que están tratándose mismos con diferentes psicodélicos recomendarías mucho lo recomendaría pero también diría que hay que tener precauciones una es decir paulatino de a poquito otra es conseguir cacao de buena calidad noventa noventa cien por ciento no esas cosas raras que parecen lo tercero es no hay una panacea el cacao no es una panacea no te va a curar no te va a sacar del mierdero en el que estamos sumidos en estas ciudades llenas de cemento pero sí nos puede ayudar a integrar entonces lo que toca ver es bueno si esas plantas que estoy tomando o esos psicotrópicos en los que he estado experimentando desde la psiconáutica o desde las terapias tienen como alelopatía o simbiosis con el chocolate yo diría que la gran parte de las veces sí se puede decir que hay hay una simbiosis pero también diría que en plantas ya más delicadas y como pues como con un nivel de compromiso mayor como la evoga o la ayahuasca pues hay que tener respeto y hacerlo bueno pues ya se nos acabó el tiempo muchísimas gracias estuvo hermoso y espero que sigamos ahorita la plática tomando un poco de chocolate muchísimas gracias de chocolate yo iba a decir ya que perdón chocolate vale gracias gracias a ustedes chao tomen chocolate de verdad de buena calidad ya hay un bueno yo encontré un montón de de tiendas en donde vas y te llegas y te explican en la roma acabo de ver una tienen muchísimos tipos de cacao que explican son muy amigos cacao central nunca había pasado por ahí ahí en esta tienda consigues uno que se llama yela chocolate de la selva ese es de los únicos ese y oaxaca cao que c y es paso que se Gracias.